Desde la noche de lunes, elementos de la Policía Municipal mantienen fuerte vigilancia en las estaciones urgentes del Sistema Integral del Transporte de Tijuana, seguridad que fue reforzada principalmente durante la mañana del martes, tiempo en que iniciaron las primeras pruebas de las unidades del sitio. Elementos de la Policía Municipal mantenían indicaciones de no permitir el acceso a personas que no fueran pasajeros o que no tuvieran algún motivo creíble de estar en el lugar con la finalidad de evitar una manifestación principalmente de transportistas. Varias patrullas y motocicletas de seguridad pública municipal realizaban rondines o se encontraban estacionadas en las inmediaciones. Las unidades que salieron a realizar las pruebas eran en su mayoría escoltadas por alguna unidad de vialidad o patrulleros se aproximaban durante el recorrido, verificando que no se suscitara ningún contratiempo. Hasta el momento, las autoridades han notificado que las pruebas se realizan sin ningún incidente ajeno a la operatividad del SIT. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV Unirradio Informa.